Bienvenidos a una nueva emisión de Formarte. Formarte es un proyecto multiplataforma que te ofrece información sobre los diversos cursos, seminarios y talleres que se realizan en nuestra ciudad. Mi nombre es Nazareno y damos de esta manera comienzo el programa del día de hoy. Para comenzar el programa del día de hoy estuvimos junto a Diego Pasos en Peumallén, Espacio Creativo y esto era lo que nos contaba sobre su taller de pintura para adultos. Bienvenidos, yo soy Diego Pasos, estamos acá en la casa Peumallén, Espacio Creativo, Santiago del Estero, Esquina Roca y yo voy a dar los cursos más bien talleres de pintura para adultos. El taller va a consistir en el autodescubrimiento en la pintura. Cada uno va a venir a descubrirse y hacer su propio proceso creativo, sin copias, sin estereotipos. Mis cursos van a ser los días sábados de 15 a 18 y los lunes de 9 a 12 del mediodía. No se enseña técnica, no se enseña cómo a pintar porque cada uno que viene al taller de pintura ya sabe pintar. Simplemente tiene que encontrar el modo y destapar los canales para poder expresarse, pero todos somos creativos, absolutamente todos. Quiero invitarlos a todos al taller de pintura, ya está abierta la descripción, así que los esperamos. El taller sugiere la posibilidad que cada participante pueda encontrarse a sí mismo, que se descubra en el proceso creativo a través de la experimentación y la búsqueda. Taller de pintura para adultos en Peumallén, Espacio Creativo. Para más información visítanos en cineféricoformarte.blogspot.com El Mono Repostero es un emprendimiento familiar de repostería artesanal clásica de altísima calidad y los invita a conocer su amplia variedad de productos. No esperes más y realiza tu pedido al 156-201-780 o por Facebook. Y para mayor información visítanos en nuestro blog cineféricoformarte.blogspot.com Cursos, talleres, seminarios de estética integral en Centro de Capacitación Profesional Claudia Gómez. Hoy nos presenta una variada propuesta en cursos de maquillaje. Curso de maquillaje en Centro de Capacitación Profesional Claudia Gómez. Maquillaje social en solo 4 meses, maquillaje paso a paso, novias, 15 años, madrinas y mucho más. Maquillaje profesional, moda, pasarela, tendencias, noche, laca, HD, diseño de maquillaje para rodaje son partes de este increíble curso. Maquillaje artístico, maquillaje de época a la actualidad, fantasía, utilización de diferentes productos, caracterización, envejecimiento y clown. Maquillaje social, profesional y artístico son parte de los cursos dictados en Centro de Capacitación Profesional Claudia Gómez. Corrientes, 1726, segundo piso, oficina 24. Comunicate al 0223 623 7600. Para más información visítanos en cineféricoformarte.blogspot.com Descubrí el curso, el seminario o el taller para vos en nuestro blog. Es rápido y es fácil. Cuenta con un buscador para agilizar la búsqueda específica y si todavía no te decidiste, cuenta con una amplia variedad de títulos para explorar. Un clic y listo. Toda la información que necesitas en un solo lugar. Cineféricoformarte.blogspot.com Curso de serigrafía. Aprendí un oficio en cuatro clases intensivas. Curso de serigrafía en pura tinta. Para más información visítanos en cineféricoformarte.blogspot.com Acercate a Innovation a renovar tu look. Innovation, corte y color. Alberti 2832. Para turnos y consultas comunicate al 492 3744 o 492 3708. Para más información visite nuestro blog cineféricoformarte.blogspot.com El yoga trabaja al ser en sus tres planos. Cuerpo, mente y espíritu. Los invito a continuación a ver la nota que le realizamos a Verónica Badíe en Natatorio Plit. Hola, mi nombre es Verónica Badíe. Estamos acá en Natatorio Plit de la calle Bermejo 1585 de la ciudad de Mar del Plata. Y estoy invitándolos a las clases de yoga que comenzamos ahora, aptas para todo público. Les cuento un poquito, bueno, de qué se trata una práctica de yoga. Yoga es unión. Unión del hombre con el cosmos, con el universo. Unión en nuestros distintos cuerpos. Porque es mucho más que un trabajo físico. En yoga trabajamos a nivel mental, a nivel espiritual, a nivel energético. A nivel físico vamos a ir trabajando la flexibilidad, la fuerza, la postura, el equilibrio. A nivel mental, obviamente en una vida rutinaria, activa, tensa y estresante. Bueno, vamos a notar grandes cambios a nivel emocional y a nivel mental. Nuestra energía va a fluir de manera diferente. Así que los invito a todos, nuevamente, las repito, la calle Bermejo 1585. El teléfono para contactarnos es 480-2202. Y aquí estamos, cuando gusten, los esperamos. Para informes o inscripción, comunicate al 480-2202 o directamente al Natatorio Plit, que está ubicado en la calle Bermejo 1585. O bien, ingresa a nuestro blog. Formarte cuenta con un blog dedicado a la profundización de los contenidos del programa. Encontrá en él horarios, direcciones, teléfonos de tus cursos, talleres y seminarios preferidos. Así que ya sabés, para más información, ingresa en cineféricoformarte.blogspot.com. Ya sobre el final del programa del día de hoy, no me queda más que recordarles que se suscriban a nuestro canal de YouTube, nos sigan por las redes sociales y visiten nuestro blog. Pueden encontrar en la descripción del video todos los links. Quiero agradecerles a todos por ver y compartir este programa. Ahora sí me despido hasta el viernes de la semana que viene con una nueva emisión de Formarte, un proyecto que te ofrece información sobre los diversos cursos, seminarios y talleres que se realizan en nuestra ciudad. Te presentamos nuestra propuesta. ¿Está en vos? Formarte. Hasta la semana que viene. Formarte. 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 Formarte.